El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presidido el acto del Día de la Enseñanza, que ha centrado la actividad de este 17 de marzo en el Teatro Palenque de la Ciudad de la Cerámica, donde ha anunciado importantes retos en los que el gobierno castellano manchego trabaja en materia educativa. Page ha destacado la apuesta por la educación pública, donde todo el mundo tenga cabida. Mi compromiso es reconstruir la educación pública que ha sido cercenada en estos tiempos atrás. Pero que nadie se equivoque. Tengo claro que hay que meter más dinero y apostar fuertemente, como estamos haciendo en estos últimos dos años, por la educación pública. Pero que nadie interprete eso como un ataque a otro concepto educativo, ni a la privada ni a la concertada. En este sentido ha anunciado que de cara al próximo curso un total de 30 aulas prefabricadas serán eliminadas y se construirán nuevos centros educativos, obras que comenzarán a materializarse en los próximos días. Además, Page ha mostrado su compromiso con la formación profesional, con un nuevo sistema que habilite a los jóvenes a enfrentarse con su futuro laboral. Con un planteamiento de futuro rápido, podamos poner en marcha, con toda la coordinación necesaria entre economía, entre empleo, las empresas, un sistema de formación profesional que realmente habilite a los jóvenes de hoy con la complejidad que tiene el mundo de hoy, con lo cambiante que es el mundo de hoy. Así mismo ha señalado la importancia de los jóvenes que se titulan en la Universidad Castellano Manchega. También habrá ampliaciones universitarias en todos los campus de la región, conforme a la demanda y los planteamientos de la universidad que pilotará el proceso. Este año es un año importante para la universidad. Tanto el rector como yo estamos empeñados en que este año haya un importante acuerdo para los próximos seis años que establezca cuál es la estrategia de crecimiento, de viabilidad, de mejora de la universidad en todos los campos. Asimismo, Page ha aprovechado este acto para destacar la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional sobre Educación bajo un criterio no solo político, sino un acuerdo basado en la cultura y la educación. Gracias por ver el video.